Y es que tu corazón me hizo reír, y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar y no estaré aunque te mueras Fuiste la culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste mala, y me dejaste solo y sin salida Tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, es incapaz de amar Ahora aguántate, si sientes en el pecho un gran dolor, espero que te sangre el corazón Y es que no eres feliz con otro amor Ahora aguántate, sientándole lo que yo sentí, cuando me arrepiaba frente a ti Solo te borrabas tú de mí, y si sientes que duele, ahora aguántate Ay, traicionera, mi orgullo cuantas veces se ha caído Traicionera, quisiera no quererte, no quiero amarte Traicionera, no puedo arrepiaba, no puedo arrepiaba, no puedo arrepiaba, no puedo arrepiaba, no quiero amarte Traicionera Traicionera Y no te pillé mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida traicionera Pero volverás a pedirme perdón Aunque sea tarde Sufrirás el mismo dolor Cómo lo sufrí yo Cómo lo sufrí yo Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará que te castigue Dile a Él, quien te vio noches de placer Quien te hizo sentir mujer, quien te llevaba todo su amor Dile a Él, aunque ahora tú estés con él Tú jamás lo podrás querer El dinero no compré Fuera, fuera, fuera validosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Desde que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a volar de ti a ver que no hay tanto De la mentira y ahora me he conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que algo me teman ¿Dónde? Todos se reían con ironía por el loco amor que por ti sentía Hasta que un día me convencía que tu cariño era para dos Para mí, para él, para mí, para él Tirana ¿Por qué buscaste el amor en otra cama? ¿Te gusta ser el papel de una mujer infiel? Tirana Yo soy lo más importante Importante tú Yo soy lo más importante Yo soy lo más importante